¡Suscríbete! Llego club de los perdedores y todo de mí es socio perfecto Pero esta vez tengo la respuesta y serviré mi suerte en la mejor bandeja Hagan fuego señores, el mundo está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta Hagan fuego señores, el mundo está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta He soportado demasiadas veces el calor en mis mejillas He respetado demasiados años, aunque una vez ya me justicia Pero esta vez tengo la respuesta y serviré mi suerte en la mejor bandeja Hagan fuego señores, el mundo está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta Hagan fuego señores, el mundo está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta Hagan fuego señores, el mundo está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta Hagan fuego señores, el mundo está en la mesa Todos contra todos, esa será mi apuesta Llevas la luna a tu espalda Y gente a tu alrededor No tocas ninguna flauta, ni limpias de ratas ninguna región Ya no te quedan abuelas Y hasta el lobo se murió Y colorín, colorao Este cuento que llevas ya se te acabó Se engancha a las siete, se para a las dos Se vuelve a las cuatro hasta que muera el sol Este es el cuento de nunca acabar Y no hay Dios que te vayas al mar Más de princesa, princesa Pero no sabes qué hablar No robas a los que tienes para repartirlo con los demás Vas a comer al castillo En el reino de papá Y colorín, colorao Este cuento que llevas ya se te acabó Se engancha a las siete, se para a las dos Se vuelve a las cuatro hasta que muera el sol Este es el cuento de nunca acabar Y no hay Dios que te vayas al mar Este es el país de las trampas Y no el de nunca jamás Y más vale que te acostumbres O puede que te estrelles con la verdad Y es que esta guerra no dura Y siempre llega el final Y colorín, colorao Este cuento que llevas ya se te ha acabó Suelta la bestia Se engancha a las siete, se para a las dos Se vuelve a las cuatro hasta que muera el sol Este es el cuento de nunca acabar Y no hay Dios que te vaya a salvar Y no hay Dios que te vaya a salvar No hay Dios que te vaya a salvar El cuento de mama Es la raíz de laigning Y no hay Dios que te va a dejar Y no hay Dios que te vaya a pasar Y no hay Dios que te va a dejar